A nuestros próximos invitados, Vivi y Jimena, ellas son integrantes de un movimiento musical que tuvo un exitazo a principios de la década del 60. Este año se juntaron para actuar en algo en el festival de Villa del Mar. Se robaron la película. Fue muy bien y están llenando teatros por todas partes, compadre. Luego de este éxito decidieron seguir cantando juntos y han tenido mucho éxito. Para nosotros es un placer presentar aquí el lunes sin falta a Luz Eliana, Peter Rock y los hermanos Zabaleta. ¡La nueva ola! ¡Dos minutos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bienvenido a vos! ¡Bienvenido a vos! ¡Bravo, amigo! ¡Vengan por acá, por favor! ¡Bienvenido, Miguel! ¿Cómo le va, Peter? ¿Qué, güey? ¿Cómo estás? Bienvenido a vos. ¡Peter Rock! ¿Cómo estás, por favor? ¡Conózcanse! ¡Salude! ¡Se tomen en asiento! ¡Se está agarrando colorado porque vamos a cantar! ¡Ahora está con Zabaleta! ¡Muchas gracias por venir a nuestro programa! ¡Qué bueno está este programa, compadre! ¡Se va a poner mejor con la 9 a 1, ¿no? Señor, mucho mejor se va a poner. Vamos a cantar, vamos a bailar al ritmo de la... ¡Te quiero ver bailar a vos! Bueno, si tú bailas conmigo, entonces bailamos. Vamos a conversar, vamos a cantar con nuestros invitados. Todavía nos quedan más sorpresas aún. Pero tenemos un despacho de un móvil. Adelante, por favor, para el lunes sin falta. ¡Acerquense, chiquillos! ¡Hagamos! ¡Es un grito más! Antonio Zabaleta, de la voz que acaricia. ¡Qué tremenda voz tiene, Antonio! ¿Cómo explicas tú este renacer de la nueva hora, este gran momento que están viviendo ustedes nuevamente como grupo? ¿Cómo lo explico? Como algo extraordinario que nos está sucediendo. Como un regalo divino. La verdad es que estamos volviendo a vivir los 60. Y eso es increíble. Es increíble. Es increíble. Y felicitaciones por el éxito que han tenido. Miguel, han chancurrido tantos años y ¿de dónde salió la idea? Porque me imagino que es algo que tiene que haberles dado vuelta, vuelta, vuelta. ¿Y por qué alguien dijo, bueno, ahora sí nos juntamos? Sí, bueno, con Peter nos habíamos juntado hace dos, tres años atrás, que estábamos hablando de esto y nos amenazábamos siempre. Bueno, ¿y cuándo lo vamos a hacer? ¿Y cuándo? Él quería hacer una rock manía antes, ¿no es cierto? Qué buena idea. Era buena idea también. Oye, ¿se empezaron a llamar por teléfono aquí? ¿No se veían entre ustedes? No, nosotros tenemos contacto siempre. O sea, somos todos amigos de la nueva ola y de los cantantes en general. Pero tú sabes que con el tiempo, la actividad, uno tiene menos tiempo de verse con alguno y hay algunos que nos queremos más que otros. Pero llegó un momento que alguien tiene que haber dicho, bueno, ahora sí, ahora sí, hagámoslo en serio. Claro, bueno, yo creo que el empuje también lo dio nuestro gran, uno de los pioneros, Camino Fernández, al decir, vengan al festival y la respuesta del público que nadie esperaba, que los chiquilines incluso se salían todas las canciones. Oye, la noche de usted en la Quinta Vergara fue realmente emocionante. Fue, la gente cantaba, lloraba en la materia recordando. Luz Eliana, ¿cómo es el éxito de los años 60? ¿Por qué me dicen Luz Eliana? La Nani de Valparaíso, la Nani Porteña. La Porteñita Nani. Oye, ¿cómo se vive el éxito de los años 60 comparado con el del 2001? Mira. Oye, pasar el milenio ya fue una obicea. Pasamos el milenio, pasamos... Y muy bien, sí. Yo creo que esto de Viña fue fantástico. Fue el puntapié inicial. Fue un buen puntapié, ¿verdad? El creador aquí de esto es Antonio, de esta locura. Me llama por teléfono un día y me dice... O en Viña algo hablamos, no me acuerdo bien, pero la cosa es que me dice... Nani, ¿tú sabías de la partida? Pensábamos en la fresa de Soto. Después fue agregando otros nombres. Y yo pensé dentro de mí, dije... Porque pienso de repente también. Hágase la luz. Me pego unas pensadas. Se iluminó la luz. Claro, se hizo la luz. No, no se hizo la luz, no. Dije, yo es tiempo. Yo estoy 14 años ya que estoy fuera de esta locura tan linda. ¿14 años? Aparte de... Sí, 14 años. Soy misionera, soy cristiana. Pero nunca dejaste de cantar, sí. ¿Cómo? Nunca dejaste de cantar. Nunca dejé de cantar, pero cambié de acá a acá. O sea, canté para el Señor, cantaba en las iglesias, sí. Cantaba para Jesús. Y sigo cantando, pero... ¿Y qué tiempo se armó de esta idea? Porque encontré que era el tiempo. Encontré que ella tenía... Se estaba dando el momento de una nueva ola muy digna, con una propuesta diferente, con algo nuevo, un music hall. Me hablaron a Dios. Yo dije, aparte de que la historia era la nueva ola en Chile, tanto tiempo atrás, y se repetía en viña. Dije yo, lo que viene es bueno. Y yo quiero volver. Así que... La nueva ola fue un fenómeno espectacular. Muchos de ustedes a lo mejor no la vivieron, pero la están viviendo ahora gracias a esta fantástica idea que tuvieron ellos de juntarse. Viste que nosotros fuimos con Álvaro. Sí, pero antes de irle a imaginar una cortita. ¿Cómo se porta Peter Rocky? Creo que es el más tranquilo del todo. El más desordenado. ¿Ah? Muy profesional. Fue el primero en llegar ese día a los camarines. En esta nota aquí. Nosotros quisimos revivir en los años 60 con Álvaro y fuimos a ver a la nueva ola al Teatro Teletón. Y miren la pintita. La pintita es el dolor, miren. Esperaba primavera Pues sabía que traía Por un lado ¡Salve! Oye, me faltan tres cubos para entrar. Hoy día está la rey Wilson, la lube Eliana, está Luis Dima, están los rey... No, yo lo pongo con los tres cubitos, compadre. ¿Usted está listo? Yo me rasgo con la novia dentro. Ah, una novia dentro. Perfecto. Hasta el dolipen. ¿Te tomaste un...? ¿Te arde? ¿Me arde? ¿Qué te tomaste? Me tomé un alivior para la cabeza, pero ahora pues... ¡Millay! ¡Vamos, vamos! Espera un poco. ¿No nos vamos por la alanea? ¿Ya? ¿O nos vamos por aquí por Costanera? A ver, eh... ¡Uy! Igual que el Titanic. ¡Ahora, hermanito! ¡Echan darle la moto! ¡Ahí sí! ¡Ahora sí! ¡Ah, se lo que voy a empezar ya! ¡No, vamos, vamos, vamos! ¡No, vamos, vamos, vamos! ¡No, vamos, vamos, vamos! ¡Te traigo, nena! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, no, no, no! ¡Luis Dímelo, Saleta, Peter Roo, Lubeleana, Narreguinzo, Marizo, Carrega! ¡Uy, qué ganas de saludarlo! ¡Pare! ¡Tengo una picada! ¿Está bien a partido, no? ¿Está bien a empiezas? ¡Está bien a que yo conozca a Camilo Fernández! ¡Oh! ¡Está súper de bueno! ¡Así que podemos ver a los camarines! ¡Y aquí estamos en la hora justo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pater Roo! ¡Pater Roo! ¡Pater Roo! ¡Pater Roo! ¡No lo puedo creer! ¡Dándole la mano a mí! ¡Pater Roo! ¡Qué gusto! ¡Encini marlombrando! Y siempre para precalentarlos hay la... ...la... 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 ...la trofea. ¡Pater Roo! ¡Pater Roo! ¡Pater Roo! ¡Pater Roo! ¡Pater Roo! ¿La gente por qué dice que eres tan viejo? ¡Pater Roo igual que nosotros! No sé, será porque cuando Caimato Abel fue a buscar a Los Pacos yo. ¡Pater Roo! ¡Pater Roo! ¡Pater Roo! Esos ojitos negros... Esos son los cartóisos. No, no, no. El dúo dinámico. No, no. El dúo dinámico. Hola, perdón. Los dúo. Hola. ¿Qué? Ustedes son... Perdón. Ustedes son los... Con todo respeto. ¿Cómo se llama el dúo? ¿Ah? Los verdes. Los verdes. Los verdes. No, no, no. Los verdes son más verdes. ¡No, qué bien! ¿Cómo estás? Me gusta. Me gusta. Ah, me gusta. Mucho gusto que no se lo he cantado. Ah, que sé muy bien que no eres para mí, sigo yo, mi amor. Eso, claro. Pero no ustedes. Muy bien. ¿Qué va a ser? Hola, jóvenes. Hola, Larry. Nosotros todos chiflamos y ya nos trabajan contigo, Larry. ¡Oh, Larry Winston! ¡Larry Winston! ¡Perdón! ¡Larry Winston! Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. No, es que ya me echaron a Estucaya. Sí. Esta es la campaña contra la cesantía. Tú sabes que da trabajo de verano. Sí, exactamente. Hola, hola. Ya, saludos a todos los artistas. Vamos a ver el show. Álvaro. ¿Para qué trae eso, hombre? Ahí me dijeron la nueva onda y yo no sé nada, compadre. Yo me aseguro. Bienvenido, bienvenido, amor. Bienvenido, bienvenido, amor. Bueno, bravo. Amor entero, bienvenido, bienvenido. Oye, bueno, realmente el psicodérico, el show, buenísimo, valía la pena venir, ¿eh? Ay, se robaron los aplausos. Se robaron la película, los compadres. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Se robaron el espectáculo. Buenísimo. Realmente bueno, compadre. Es ordinaria. Se robaron la motoneta. ¡Bienvenido, bienvenido, 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 bienvenido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A batir, a no más. No hubo una pata, me compadre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Maestro, están con las guitarras listas ahí. ¿Por qué no le ponemos música a este asunto? Partamos inmediatamente con esas canciones que se sale de todo el mundo. Me voy a poner aquí yo porque quiero cantar, maestro. ¿Sí, claro? Partamos con esa, el... ¿Cuál es el primer? ¿Cuál es el primer? ¿Dime la mayor? Sí. Esa que... Toda la que no queda, espera. Si no es verdad que tú me quieres, sólo piensa. ¿Qué voy a hacer si tú quieres, si tú amo, si tú vivas? ¡Oh, oh, oh, oh! Al pasar, se dan en que mar. Es verdad, pequeñas cosas resultan penas. Los quince años no volverán. Tú también sentirás lo que antes yo sentí. Pequeñas cosas resultan pena. Los quince años no olvidaré. A ver, ¿qué sigue más de esta, señora? Sigamos con la nani. ¿Qué tiene ensayado con la nani, maestro? ¿Ensayado? Sí. ¿Qué tiene ensayado con la nani, maestro? When you crewed, crewed a tune From the heart of Dixie Just tear my cradle, maybe mine Ride on that mason, Dixie land And swing it from Virginia To Tennessee With all the heart of senior Dream no more, my lady Please sing a song for me Hey little jolly, jolly soul You hurt me on your knee I feel your baby kisses I'm gonna deliver The minute that you see that We run, rock the bike Rock the bike, baby With all the Dixie The minute that I want for me I'm gonna get a video, baby Who says I'm gonna deliver The minute that you see that What you feel Rock the bike, rock the bike With all the Dixie Made that I want for you Yeah A Peter rock, maestro Ponga, let's sing He's gonna sing ¡Suscríbete! 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 No por hacer más joven, pero un par de añitos antes. Yo era el disco que de todas las fiestas de mis hermanos. ¿Sí? De la Silvia, de la Elisa. Al Capone. Los discos 45. Eso con galletas. Exactamente. Con galletas. Con galletitas, los discos, claro. Han mirado en absoluto la nueva obra y lo digo, la verdad. Te cuento que toda esta recena en Chile les ha ido soberbio en todas sus actuaciones. Están preparando una gira por el país. Miguel, cuéntanos por dónde parten, cuándo esta gira, fecha, lugares para que la gente se prepare. Ovalle. Partimos por Ovalle el día 10, tengo entendido. Lo más importante es que partimos en agosto. Sí. Para poder pasar agosto. Porque allá hay más tibios. Partimos al norte. Ya, agosto. El 10 de agosto, está bien, está claro. El 10 de agosto en Ovalle, el 11 en La Serena, el 12 estamos en Vallenar. Y así. Vamos subiendo. Y ahí Vallenar es el final. Escapando del frío. Todo Chile va a recorrer, esa es la idea, ¿no? Sí, claro. Agosto para el norte, ¿no es cierto? Y después en octubre al sur. Esperando que los fríos amainen un poquito. Y el deseo final de terminar la gira en la Isla de Pascua. ¿En la Isla de Pascua? ¿En la Isla de Pascua? No puedo. ¿En la Isla de Pascua? ¿En la Isla de Pascua? ¿En la Isla de Pascua? Claro. Le tengo al caballo enseñado. Porque yo fui la primera vez que yo fui a la Isla de Pascua, fui a caballo. No, 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 no. Viste, tú tienes un sentido del humor, una energía desbordante. Esta recepción del público tan cariñosa, el éxito que ha tenido la nueva ola 2001, te ha ayudado un poco a sobrellevar la pérdida de tu mujer Patricia, tan lamentable, que hacía hace tan poco tiempo. Hace una semana. De todas maneras, yo creo que todas las cosas en la vida fuertes que te llegan, si tú tienes fe y eres espiritual y crees en el Dios Padre Todopoderoso, yo creo que te compensa por otro lado. Y a mí me quitó lo máximo para mí en ese momento. Pero me dio siete amigos, grandes amigos, no solo siete, sino que una compañía de 24 personas, las que me han apoyado, pero tremendamente. Y uno de los regalos más grandes que ellos me dieron a mí fue en la misa. Le cantaron a Patricia algo que ella me enseñó a mí, que el amor es algo esplendoroso. El amor es algo esplendoroso. Para la Pati que te apoyó siempre, y para este gran hombre que el show debe continuar, la Pati que le gustaba verlo arriba triunfando a Peter Roque como le gusta, con canciones. De por vida las penas se han pasado cantando, ¿sí o no? Démosle otra vuelta a los recuerdos de la nueva ola. ¿Por dónde partimos? A ver, al revés ahora, Peter. Peter, ¿cuál es la arena? Es esa, Peter Roque. Ponte los brazos para Peter Roque. Peter Roque en el lunes sin falta. El aplauso cariñoso del público para Peter Roque. Cuando el sol me siente, entre madera y el mar. Mirando el horizonte, pensando si volverá. Pregunto al sol que se esconde, tras esa nube fugaz. Son tus dorados cabellos, los que estoy viendo brillar. Conmigo. Dime de tu no, gaviotas que pasan, si he de tenerlas a mi lado otra vez. Oh, qué bello serían tus caricias sentir. Y adormecer en tus brazos entre la arena y el mar. Entre la arena y el mar. Nani, venga usted. Nani, póngase de pie. ¿Qué nos va a cantar Nani ahora? Póngale música, maestro, para Luz, Eliana. ¿Qué te están hablando de mí? ¿Qué te están hablando de mí? Esperando que tú vuelvas pronto hasta mí Aunque sé, coro, aunque sé Que tú no estás ahí donde te busque yo Que escaparás tan pronto llegue a ti Como estaban del viento las horas del mar Y la playa sin sol en mi vida Sin tu amor, a ver este coro Y las palmas Que no eres para mí Sigo yo, mi amor, pensando solo en ti Aunque sé muy bien que no eres para mí Sigo yo, mi amor, pensando solo en ustedes Aunque sé que no eres para mí Sigo yo, mi amor, pensando solo en ustedes Los quiero mucho A ver, ¿qué vienen preparados? Los Red Juniors Un rock and roll Ya, pongámosle rock and roll, moví Shake, shake, shake Vamos a incorporar a Peter en este rock and roll Y yo hago coro Rock and roll Oh, ok, shake, shake, baby, shake 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 Come on over Oh, a lot of shit keep going over Y yo, yo, a lot of shit que me van a 못 hacer Oh, a lot, a lot, a lot, a lot, a lot, a lot, a lot Hey, y yo, a lot, a lot, a lot, a lot rock and roll Shake, baby shake, come on over, all that shake is going on, it's all that shake is going on. Nos queda más nueva ola, nos queda más música, nos queda más conversación. Yo le quiero contar a Manuel Pellegrini que el fútbol chileno está pasando por un difícil momento y prueba de ello es este testimonio, mira a estos dos hinchas que conversan en el Estadio Nacional. ¡Gracias! Vamos al escenario, nos despedimos, el lunes sin falta, el próximo lunes, si Dios quiere, nos veremos, a la atención. ¡Gracias! 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 Continúe acompañándonos en Canal 13, inmediatamente las noticias en Telenoche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!